No voy a decir su nombre Para ser pobre Después agarró camino Y se vino al norte Sin pasaporte Primero se la rifaba Cruzando gente indocumentada La suerte y la inteligencia Se le juntaban cuando chambeaban Ahí conoció el dinero De día y de noche Brincó la raya Si el hombre tiene talento Llega muy lejos en poco tiempo Cabino es muy precavido Todo tranquilo Y a paso lento Nomás no se enreden mucho Porque este amigo no anda con cuentos Ahora se mueve rama Se pesa en libras y toneladas De nuevo brinco la raya Con el apoyo de su plebada Aquí no tenemos payas No desconfíen que se les paga Tenía que ser de mi estado Trabajar, chueco y enamorado Arriba mi Sinaloa Siempre a la moda El primer llamado San Judas No cabe duda Que cuando puedes Me haces el paro Aquí se acaba el corrido Chequen sus datos En los archivos No aparecerá su nombre Ni con Felipe Ni con los gringos Hace poquito era un niño Y ahora es muy grande El copagavino Los otros Aguas